Bienvenidos a un nuevo avance del desafío. Esta noche veremos el avance de sentencia, premio y servicios en el desafío. Lo cierto es que este será un capítulo muy interesante. Ya el equipo PIBE tiene dos pruebas ganadas, faltan otras dos pruebas. ¿Será que el equipo TINO gana esta prueba? Si el equipo TINO gana, podría dudar si el equipo TINO haría un ciclo perfecto. Si no ganan, pues ya se sabe lo que puede pasar. De igual manera, también hay que esperar la prueba de sentencia y castigo donde llegarán los desafiantes, que son los que le dan el sabor a esto. Yo quiero saber a ustedes qué opinan, quién puede ganar el día de hoy, a quién apoyan, para quién creen que irán los chalecos. ¿Y quiénes creen que sale esta semana? ¿Creen en el spoiler? ¿Creen que de verdad salga Alejo y Luisa? Aunque muy merecido se lo tienen, de verdad que Luisa ya está muy pasada. Por ahí leí que parecía ya una desafiante de la semana. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios.